Ayer que hablé con el señor John Kerr en una teleconferencia de participar en un encuentro para dar a conocer todo el plan de México de transición energética, va a ser sorprendente porque México va a demostrar que es de los países que más energía limpia produce y producirá en el mediano plazo por las inversiones que estamos haciendo. Después de toda la campaña, esta de que queríamos apoyar a la Comisión Federal porque estábamos a favor de las energías sucias. Con combustorio. Con combustorio, pues ahora es probable que ya no haya combustorio. Por las cotizadoras. Por las cotizadoras. Entonces, es un plan que no creo que lo estén aplicando en otro país del mundo. Entonces, vamos a poder informarles lo que siempre hemos dicho. No queremos que con la bandera de las energías limpias se hagan negocios sucios. Eso es todo. Y poner orden. Y a eso nos dedicamos.